Yo campearé, te esperaré en la esquina y sin andar voy a intentar sacarme la MOAB Y aunque el tiempo acabe la partida yo campearé Sé que algún día tendrás que pasar y yo solo tendré que disparar Y aunque el tiempo acabe la partida yo campearé Y me tumbo en esa esquina y ahora llego Me creo un pro con asesino y ojo ciego Espero que tu clima esté en el suelo y te reviento Pero si pasas de eso y yo a punto no te rías Después le ves de lejos dices esta vez de vuelas El odio me destruye y gritas Te acercas y giros hoy el arma se me dispara sin cogerlo Te lo juro no lo sabía y de haberlo sabido otra muerte sería Vamos 24 Mi frase esta vez de vuelas me persigue Y quiero destruir el mando pero cuesta pelas Yo sé que todo esto cuesta pero aunque tu me mates y esto sigue Vamos 25 La venganza que lograría me dicen que desista y que no vaya por tu vida Y van el muerto y aunque ella explote por ti Sé que algún día morirás y digan lo que digan Yo campearé, te esperaré en la esquina y sin andar Voy a intentar sacarme la moa Y aunque el tiempo acabe la partida yo campearé Sé que algún día tendrás que pasar Y yo solo tendré que disparar Y aunque el tiempo acabe la partida yo campearé Creo que haga lo que haga y aunque lleve especialista con todas esas ventajas Y el arma la machetada corriendo por la partida y con balas Pero hay un off Siento que mi ira se me va si no estás en tu sitio Y esto se amplifica mucho más al usar tú el martilio Ni Infinity War ni los estudios de Treyarch podrá apagar Toda la rabia que este juego me enseñó a crear Con la me voy a estar a jugar a esta saga nunca más Con la mano muerto lo intentaré para no explotar La última batalla está hecha para poder estallar Yo campearé Te esperaré en la esquina y sin andar Voy a intentar sacarme la moa Y aunque el tiempo acabe la partida yo campearé Sé que algún día tendrás que pasar Y yo solo tendré que disparar Y aunque el tiempo acabe la partida Si tú campeas molas nada Aunque te griten por el chat cosas malas Porque tu Kiko me quitó toda la racha Y aunque el tiempo acabe la partida yo campearé Redp woof Y aunque el tiempo acabe la partida yo campearé Red Young Gamer Si tu campeas molas nada Aunque te griten por echar cosas malas Porque tu hijo me quitó todas las rechas Y aunque el tiempo acabe la partida Si tu campeas molas nada Aunque te griten por echar cosas malas Porque tu hijo me quitó todas las rechas Y aunque el tiempo acabe la partida Yo campearé